¡Aquellos duros antiguos que en tantos caeran y nunca hablan! ¿Tú qué hubieses hecho, Santi? Y te buscabas duros también, ¿no? ¡Hombre, y más cómo estaba la cosa, ¿no? No se pasaba hambre en Cádiz. ¡Hombre, qué! Ojalá parecieran ahora duros antiguos. Bueno, entonces no te dirá cómo pondrías. Y ahora ya con más herramientas acabamos con la playa. Esta historia que yo les he contado lo contó un señor, bueno, lo contó un hombre en Cádiz que en aquel entonces, cuando ocurre esto, tenía 15 años. Fue ya la mayor. Contó la gracia del mundo. Hombre, claro, ya habrá muerto este señor. Contó esa historia, ¿no? De cómo él recordaba que se escarbaron. Y él estuvo también en esa playa, en aquel entonces, con 15 años, y dice que fue muy listo. Dice, yo fui más listo. Dice, porque la gente se volvió loca. Hace boquetes por toda la playa, ¿no? Dice, yo me puse detrás de uno que cuando se ponían a escarbar, escarbar como los perros, tiraba la harinilla para atrás. Dice, y a algunos duros se les pasaba. Dice, y eso sí los cogía yo. Este fue listo, el catitano. Ahí te contaba eso. En fin, bueno, que los libros nos traes eso ahí. La picaresca. La picaresca del Andaluz. Del Andaluz, sobre todo. ¿Qué nos traes eso ahí? Bueno, traigo dos títulos que hemos adquirido en estas dos semanas últimas en nuestra red de biblioteca. Y como sabes, pues yo creo que son dos libros que eran esperados, porque uno de ellos es de un autor que tiene muchas salidas en nuestros préstamos. Y el otro nos lo sugirieron desde la librería y creo que puede ser un buen relato para leer. El primero que nos traes, además... El primero es La Marca del Diablo, de Glenn Cooper. Vamos a ver La Marca del Diablo. Y bueno, a todos los que hayan leído Glenn Cooper empezarían, y vamos, desde aquí recomiendo que empiecen con La Biblioteca de los Muertos. No me han puesto las cubiertas. Después le siguen El Libro de las Almas y El Fin de los Escribas. Y nada, bueno, pues Glenn Cooper, para el que no lo conozca, es el maestro del thriller histórico. Tiene más de siete millones de lectores en todo el mundo. Y bueno, este título que se llama La Marca del Diablo, el último libro, pues se basa en una profecía que se realiza en 1139 a través del obispo Malakias. Pues este señor tiene una visión... Ahí está. Sí, este señor tiene una visión de lo que va a suceder en el cielo, en el firmamento. Y bueno, a partir de ahí, esto se traslada al año 2002, y una joven arqueóloga, Elisabetta Celestino, recibe la noticia de que el Vaticano le prohíbe seguir explorando las catacumbas de San Calixto, donde ha realizado un extraño hallazgo. Años después, dime... Digo yo que este hombre nos lleva... Este hombre siempre habla... ¿Verdad? Ofreciendo novelas así de... Sí, de este tipo, relacionado siempre con la religión, con vaticinios, con... Yo he leído en la Biblioteca de los Muertos y la verdad es que está muy bien desarrollada y además le da un muy buen final. Esta no lo sé, pero ya te digo que es un autor que tiene muchos seguidores y imagino que este libro no dejará tampoco a nadie... Indiferente. Indiferente. Y a ver tú, siete millones de lectores. Sí, sí, sí. Ya te digo, es uno de... Y no lleva tanto tiempo escribiendo, ¿eh? Pero se ha instalado ya en este tipo de literatura... De thriller. De thriller histórico, sobre todo relacionado con órdenes monásticas, con vaticano, con el tema de la religión católica y lo trabaja muy bien. Tiene que estar bastante documentado, bastante puesto, porque lo desarrolla y le da un muy buen final. Eso te iba a decir yo, que es un poco investigación también, ¿no? Sí, sí, sí. Porque se curran las novelas. Habla mucho de abadías, de sitios que existen, que, bueno, todos estos autores evidentemente llevan un equipo de documentación detrás, porque si no, no podrían realizar estos libros tan... aunque sea todo ficción, evidentemente, pero tienen su fondo de realidad. Que se lo curran, ¿eh? Sí. Se curran el libro y que además es uno de... hombre, después, fíjate... Hombre, todo el mundo no tiene siete millones de lectores, o sea, siete millones de ventas, ¿no? Este es el señor, Glenn Cooper, el que... Tiene pinta de cura, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y de... No sé si es un alzacuello... De curioso, ¿no? De curioso, ¿no? Tiene pinta de curioso también, ¿no? Sobre todo. La marca del diablo. La marca del diablo de Glenn Cooper. ¿Y del segundo? Y, bueno, el segundo es un libro más de tipo costumbrista. Es una novela coral donde aparecen muchas mujeres y, bueno, Novias de Repuesto, de Adele Parks. Y, bueno, es un libro que se desarrolla en la noche vieja de 1920. Ha terminado la Primera Guerra Mundial y comienza una nueva década más glamurosa que las anteriores. Y, bueno, hay una generación de hombres y mujeres que ha sobrevivido a la tragedia de esta guerra, de la Gran Guerra, ¿no? Entre ellas está Beatriz, Abba... Hay una serie de protagonistas femeninas que son, como digo ya, las protagonistas de esta novela. Y cada una con su historia, con sus problemas. Y, bueno, aquí en esta novela pues se desarrolla eso. Las relaciones entre ambas después de un conflicto que a todas les ha dejado huella. Y, bueno, este grupo de mujeres atormentadas y hermosas pues harán todo lo posible por conseguir la felicidad. Ya te digo, una novela coral no tiene una protagonista sin más, son varias. Y creo que es un libro que tiene que ser bonito de leer. Y a mí me ha llamado mucho la atención el título, Novias de Repuesto. Sí, hombre, supongo que sería por los soldados que vinieron o esas, ¿no? Supongo yo que van, ¿no? No sé, porque da mucho que pensar también por la... La chica bastante joven. Esta es Adele Parks, que ya lleva, bueno, es joven y además una escritora que también se le conoce otros libros que han sido éxitos ya de esta chica. Pues totalmente diferente al anterior, un libro más de sentimientos, más de emociones. Que no está nada mal. No, no. Que no está nada mal. Porque además son libros también que te descubren datos y te descubren cosas que están muy interesantes. Bueno, pues vamos a recordárselos. Estos son los libros que les traemos hoy miércoles en nuestro... Glenn Cooper, con La Marca del Diablo. Este ya está, ¿eh? Y el otro también, claro. Los dos, los dos. Pero que está ya en Red de Biblioteca. Ahí está el señor Glenn Cooper. Aconsejamos los anteriores también, ¿verdad? Sí. De Glenn Cooper. Sí, sí, sí. Yo recuerdo los dos, el biblioteco. Yo creo que los tres. Los tres, ¿verdad? Yo creo que interesante. Y el otro, pues, Novia de repuesto, de Adele Parks. Ahí está, la chica escritora. Es que hay tantos y tantos escritores, ¿verdad? Que no tiene uno tiempo para... Claro, ahí están saliendo tantos así. Y además hay muchos... Va por épocas también, por etapas que... No, pero hoy en día hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Hay novelas de aventuras, hay trilogías para jóvenes, hay trilogías para mayores, hay literatura erótica como lo de las 50 sombras. Hay para todos los gustos, ¿eh? Pues nada, el miércoles vamos a volver, ¿no? Bueno. Con otro... La última semana que estemos. Ah, ¿sí? Sí, porque nos vamos de vacaciones. Muy bien. Bueno, de vacaciones se va el programa, que desaparece. Nosotros seguiremos. Usted en la biblioteca, ¿no? Claro. Y yo en las ferias. O sea que... Como los turroneros. Como los turroneros. El programa sí se va del espacio porque tienen que entrar como protagonista ya las ferias que empiezan. Que hay algunas, ¿no? Y el verano, y el verano. ¿Hay algunas? Hay algunas, hay algunas. Hay donde perderte. Muchas gracias, Santi. A ti. Hasta el miércoles. Hasta luego. Y, bueno, pues a ustedes, ¿dónde nos vamos a ir ahora? Nos vamos a ir... ¿Dónde nos vamos, Elena? A unos consejos, ¿no? Nos vamos a unos consejos y volvemos enseguida, se lo prometemos.